Música Yo soy inocente Yo soy inocente El menú te dice que no fuiste tu porque cometiste el hecho Pero el video está ahí Totalmente Yo soy totalmente inocente ¿Por qué habías huido? No sé, usted sabe que esos fueron los que mataron al hijo mío Y quizás quieren vengar el apresamiento de los familiares de ellos Yo soy totalmente inocente ¿Cierto que tú te has preparado para irte un viaje? No, 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 yo venía para acá Yo incluso había hablado con el magistrado para que él me fuera a buscar Donde yo estaba para entregarme porque yo no soy delincuente Como ha de esperarse, se trata de una investigación En el hecho donde Henry le quitó la vida a Alexis Rojas, Hernández Rojas Se le conoció medidas de cohesión Y el día de hoy se le impuso tres meses de prisión preventiva Hasta tanto el Ministerio Público presente acto conclusivo Eso es prácticamente protocolar En el caso de un hecho de esa naturaleza Donde la sociedad, la comunidad de San Francisco de Macorí Sabe que es un hecho grave En virtud de que existen elementos anteriores Que dan como consecuencia una situación de índole mayor De persecución, de venganza De situaciones propias de otro homicidio Donde se vio involucrado un familiar de Alexis Que no fue su propia persona Y que Henry entonces le quitó la vida Sin necesidad a Alexis Hernández Rojas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!